ah eeee otra cosa que no hay pero que espero que añaden pronto es la espada ehh de medre QUE kkkkkkk un gas un gas un gas un gas un gas un gas Šest pero como que no echo ruido me cago en el gas corre 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 no me eme 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 e eme 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 ni te acerques ni te acerques vale 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 esto es lo que decía yo de que hay que ser consecuentes con lo que se tiene deberia haber metido una pocion de vida pero bueno ehh no me la heRechao a ver a ver cuidado con los gas los gas tambien a la hora tienen mucha vida Venga, que me vas a dar No sé qué me vas a dar, pero me lo vas a dar, lo que sea Que me lo merezco A ver si devuelvo ¡Ostras! Medio corazón No sé cómo No sé cómo he sobrevivido Medio corazón, chavales, eh Si me da lo que estoy buscando Te la dedico, Rich ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Qué parota tiene ese! ¡Ah! ¡Rich! ¡Rich, qué has hecho! ¡Qué hiciste, Rich! ¡Qué hiciste! He usado un tótem Primer tótem que uso A ver, oye, oye, oye Estamos un poquito Un poquito a la vista Y avanzamos, vamos avanzando, vale, aquí está ¡Hombre, compañero! Uy, le ha parado la bala el... Vale, tenemos dos delante, eh Soy malísimo devolviendo balas de esas, eh Y es por eso Vale, vale, nos tiramos vida, nos tiramos vida, nos tiramos vida ¡Uh, uh, uh! Primera poción de vida que hemos tenido que usar Estamos enfrentándonos a dos a la vez, vale Voy a intentar hacerle por aquí un este para que no me vean Que me dejen respirar un momento ¡Uf! Vale, refiliamos poción de vida instantánea ¡Ay, me cago en todo! ¡Venga, va, 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 va! Quiero ser conocido en este server por mis water drops O sea, sí, todos estáis... ¡No, no, 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 no! Sí, sí, no, 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 no Con lag, chicos, ¿vale? Lag Tiramos esto Tiramos esto Chicos Por favor, que sea lo que nos quiera A ver, Mike, concéntrales ¡Uh! ¡Me lo he hecho! Ahora si muero, que me desvaneen Yo me he hecho... ¡Uy! ¡Mis cosas! ¡Uh! ¡Corre, ponte las antes de morir! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Ponte las que vas a morir, Mike! No las recoge Vale, yo me lo he hecho Yo me lo he hecho Soy un valiente